Había todo, whisky, coñac, champagne, ¿Como? ¿Doscientos veinte mil? ¿Doscientos treinta mil por ahí, eh? Creo que la propina fueron como cincuenta mil de pura propina. Es que ya ande yo creo, este anda ganando, mi hermano anda ganando, ¿qué le gusta? Dos millones. No hombre, pero mi hermano tiene más dinero que ese señor. La verdad. Si la verdad mi hermano ya está a otro nivel. ¿Sí? ¿Quién? ¿Me están hablando a Jordi? Sí. No, me hubiesen visto la fiestota que se aventó. Oye, ¿no contrató al bajo el de cártel de Santa? El de Cartal y llevó su mozacuata La llevó, hombre, dos órdenes de tacos Cada uno se echaron Y aparte la firma, sólido, grupo de la frontera La frontera De veras, te lo juro Oye, y aparte sirvieron cena de cuatro tiempos Oye, y a todos Whisky, etiqueta azul Hombre, bien servidos Esa fue esa vez, la esposa nos invitó a agarrar el Pepsi acá en un bar No, le pagó la cuenta a todos Fueron como 200 mil pesos ¿Qué tanto? Eran como 25 personas y a botellas para todos ¿Y qué botellas? Era, ¿qué te gusta? Había todo, whisky, coñac, champán 220 mil, 230 mil por ahí Creo que y la propina, fueron como 50 mil Es que ya anda, yo creo Este anda ganando, mi hermana anda ganando ¿Qué te gusta? 2 millones 2 millones de pesos Aparte compró una quinta En Allende, sí, bien bonita De 12 hectáreas Grandísima 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 Tiene todos los huercos en el TEC de Monterrey Oye, qué bien Oye, una pregunta Y, perdónenme que les diga ¿Y ustedes? ¿Se cambiaron de casa? ¿O qué? ¿Un carro? ¿Un carro? ¿A pie? ¿Un carro? ¿Como siempre? Ah, sí, sí Bueno, yo ando en camión Pero no sé ¿Y tú, Eric? Bueno ¿Te está salpicando algo con tu hermano? Nada más ahí la tanda de 500 pesos Lili, terminaste tu carrera Me falta poquito Dos semestres Por eso, pero no puedes hablar con Jordi Ay, es que lo que pasa es que le compró una camioneta muy bonita La nueva Mercedes a su esposa Entonces le costó 2 millones de pesos Ah, aparte deja todos los niños los Razers O sea, le puso Razer a cada uno Y traen carro del año para de los huercos Y con sonido, todos Con sonido ¿Y qué onda contigo? ¿Mi teléfono tienes, compare? No, yo me solía Mensaje importante para toda la comunidad Para todo el mundo Pensar que todos tenemos a un amigo O a una amiga Que nomás está hablando del hermano y de la hermana Oye, qué hueva, de veras Qué hueva No se puede O sea, ¿por qué están presumiendo? ¿Por qué están presumiendo con sombrero ajeno? O sea, si ustedes están jodidos Están empinados Ya, ya me hartaron Discúlpeme Yo no soy así Pero ¿qué están presumiendo lo que ustedes no tienen? Oye, vamos con tu hermano A ver si nos invitas a cenar Es chafón, de veras A mí no se me lo contestan O sea, no se me lo contestan O sea, no se me lo contestan